¡Vamos, vamos a ganar! Está raro el clima, ¿eh? ¿Seguchito de chola? ¿Hay probado el superinfleto? ¿No? ¿Está jugando bien ese cabrón, Marcelo Bruno Martí? ¿Y qué me dicen del niño maravilla? Una maravilla, hermano, una maravilla. ¿Cachay? Chucky. Bacani. Chompa. Pulento. Po. La raja. Descule. Al tiro. Trufi. Es un Xampi Galaxy. Mira, mira, acá echó la media fotito. Oye, un chiste, un chiste. A una farmacia llega un chileno, un peruano y un boliviano abrazado. ¿Abrazados? Es el chiste, woman. ¡Ja! Estoy un abrazo. ¡Viva Chile! ¡Boliva! Oye, ¿y Aníbal Uya? No. ¿Conocí la piojera? No, no. ¿Y el pollo caballo? Yo conozco a la princesa caballo. No, cuidado con la princesa caballo porque esa es como mi hermana, ¿eh? ¡Boliviano! Cacha tiene una aplicación muy buena, mira. Si tú me dices una palabra en boliviano, te la traduce el chileno. ¡Salteña! ¡Chile campeón! ¡Boliviano! Son mis amigos, en las buenas y en las malas. Estas clasificatorias, vamos con todo. Entel, conectados con La Roja. ¡Adiós! Tienes en las malas. ¡Boliviano! Tienes en las malas. Tienes en las malas. Tienes en las malas. Tienes en las malas. ¡Adiós! Gracias por ver el video